En el marco del 209º aniversario de la Gesta Heroica de 1810 y como parte del programa Septiembre Mes de la Patria, las y los integrantes de las áreas y corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca se dieron cita en la Alameda de León para llevar a cabo la ceremonia de honores e izamiento del Ávaro Patrio en el Asta Monumental. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedor Rosales, destacó que es necesario reconocer el compromiso del gobierno estatal en las labores de seguridad, asimismo la importancia de trabajar en conjunto sociedad y gobierno para alcanzar el bienestar y desarrollo de Oaxaca. El surgimiento de la lucha por la independencia de México fue una conjunción de voces e intelectos, un esfuerzo colectivo, por ello es necesario recalcar el día de hoy que la seguridad es responsabilidad de todos. Somos un gobierno que habla, escucha y actúa. Esta es una tarea en la que tenemos que involucrarnos con coordinación y compromiso desde nuestros hogares, escuelas y centros de trabajo. En la ceremonia participaron mandos operativos y contingentes uniformados, así como personal administrativo de esta institución.